Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al segundo día de estas jornadas de aprendizaje de lenguas extranjeras. Ayer día 2 de marzo tuvimos la suerte de contar con Marisa Pérez Cañados, con la que hablamos de I-Play, Atención a la Diversidad. También hablamos de mediación lingüística con Soraya Moreno Espinosa, de la EO y Foro de Logroño. Vimos el proyecto Jóvenes Embajadores de Hélène Laurent, del IES Rey Don García. También vimos un proyecto de conciencia fonológica interlingústica que nos presentó Sonia Fernández, del CEI Eduardo González Gallerza. Y vimos cómo implementaban AICLE en formación profesional con Iñigo Roncalde, 10 Cosmed García de Logroño. Hoy, día 3 de marzo, tenemos la gran suerte de contar con Margarina Custodio. La conocimos en el CIE, en el Congreso Internacional de Educación Bilingüe en Valladolid. Es profesora de la Universidad Cuantificia de Comillas, experta en AICLE y, sobre todo, en codocencia, en docencia compartida. Empezaremos con ella, después pasaremos a las experiencias, en las que docentes de aquí de La Rioja nos hablarán de diversos proyectos, entre ellos y Twinning, Erasmus Plus, experiencias de auxiliares de conversación y el programa de basilarato internacional. Después tendremos un breve descanso de 15 minutos y, por último, como el día de ayer, haremos una mesa redonda en la que hablaremos sobre la codocencia, entre otros temas. Así que, Margarina Custodio. Bueno, buenas tardes a todas y muchas gracias, David, por invitarme esta tarea. Y, por invitarme esta tarea de la Universidad Cuantificia de Comillas. Y, bueno, pues, deciros básicamente que la idea surge a raíz de la necesidad de formar a la gente de los grados de educación de una forma más adecuada... Adecuada, perdón, que me acerque al micro. Muy bien, perdona. Entonces, bueno, iba diciendo que surgió la innovación de la co-docencia en nuestra facultad a raíz de la necesidad de buscar un perfil competencial en los alumnos de los grados de educación. Porque en Madrid, como sabéis, yo no sé exactamente las cifras estadísticas aquí en La Rioja, pero en Madrid el 50% casi ya de los centros educativos tienen implantado algún programa bilingüe y claro, los docentes que van a impartir clase en estos centros a veces no siempre reciben la formación necesaria que requiere este tipo de modelo educativo. Entonces, a raíz de aquí, nosotros nos propusimos en la universidad incluir en estos grados una asignatura específica de educación bilingüe y pensamos que la mejor manera de impartirla sería aquella que les diera a ellos un ejemplo de lo que después tendrían que hacer. Así que decidimos impartir esa asignatura haciendo una experiencia de co-docencia. Y ahí es donde surge todo. Lo que yo os voy a contar brevemente es qué es esa experiencia, qué ventajas nos ha supuesto a nosotros, para ver si os sirve de inspiración o de ayuda para intentar llevar a cabo alguna experiencia a vosotros personal. La presentación que yo he creado es interactiva, entonces podéis descargaros el código y vamos a ir un poco compartiendo nuestras opiniones y vamos a ir viendo lo que pensamos cada uno de todo esto que yo os voy a ir planteando. Y vamos a intentar explorar cosas sobre la co-docencia todos juntos ahora en un ratito. Y bueno, pues básicamente contaros la experiencia brevemente porque en una hora pues da para poco, la verdad. Así que lo habéis descargado ya, si no, ahora cuando venga la primera pregunta que vamos a compartir, tenéis otra vez de nuevo el enlace. Por si a alguien no le funciona el código o tiene algún problema, podrá incorporarse con el código. Voy a esperar un poquito que veo que hay gente todavía intentando sacar el código con su móvil. Muy bien, a ver, terminamos ya. Pues yo creo que ya vamos a pasar. Pues como os decía, mirad, estos son mis co-docentes. Alfonso está en la esquina, Lindsay está aquí abajo y en la otra estoy yo junto con, bueno, Alfonso y yo, perdón. Y estamos, ese es nuestro campus, está situado al lado de la Autónoma, en Canto Blanco, en Madrid, entre Alcobendas y la Autónoma. Y bueno, empezamos este proyecto de innovación, como os decía, como un proyecto interno de nuestra universidad. Pues éramos en principio ocho profesores y unieron profesores de la Facultad de Traducción e Interpretación. Y vimos que había cierto interés por parte de la universidad de apoyarnos, ¿no? Entonces intentamos darle el aspecto de un proyecto formal, creamos el proyecto y, bueno, pues creamos una serie de asignaturas, involucramos departamentos y decidimos investigar, ya que íbamos a llevar a cabo la experiencia, investigar cuáles eran los resultados y si de verdad merecía la pena este modelo de educación y qué ventajas nos aportaba con respecto a otros modelos que veníamos implementando hasta ahora, ¿no? Y ese ha sido el origen de lo que yo os voy a contar ahora. Actualmente hemos conseguido financiación económica y convertir el proyecto de innovación en un proyecto de investigación financiado y estamos muy contentos porque esto nos va a permitir ampliar el proyecto, hemos dado formación a otras universidades, hemos dado formación en congresos y hemos un poco diseminado esas experiencias que hemos ido adquiriendo a través de los estudios que vamos realizando y esta es una guía de buenas prácticas que hemos elaborado como parte del proyecto de innovación, un producto final que también os podéis descargar en ese enlace, es gratuita. Simplemente, por ejemplo, poniendo mi nombre en ResearchGate, os va a salir mi perfil y la guía, guía por docencia Magdalena Custodio y aparecerá en internet porque está disponible gratuitamente. Y, bueno, pues esa guía es un buen punto de partida para cualquiera que en la sala, a partir de hoy, diga, bueno, pues a lo mejor es una opción para mi centro o es una opción para mi clase o es una opción para mi colega y yo, porque, bueno, la docencia es algo que es viable en todas las etapas y en todos los contextos. Solo hace falta tener en cuenta y entender bien lo que es y llevarlo a cabo de la mejor manera posible, claro. Vamos a ver, estos somos nosotros. Como os he dicho, impartimos, nosotros hacemos un modelo de conocencia que es muy radical, es el que consiste en estar los dos juntos en el aula, que esto es algo bastante ambicioso en la universidad porque normalmente no se facilita ese tipo de experiencias. Nosotros lo hemos conseguido y somos tres docentes impartiendo en dos grados, de infantil y primaria, esa asignatura conjuntamente en la clase. Entonces, vais a ver las ventajas que a nosotros nos ha supuesto, también los inconvenientes, obviamente, que los hay y muchos, no todo es de color de rosa. Y, bueno, lo primero que yo quería saber es si vosotros tenéis experiencias de conocencia, ¿no? Porque yo he hecho una búsqueda así por el internet y he encontrado, pues, por ejemplo, hay centros que se venden, se venden con el eslogan de centro que lleva a cabo su educación a través de la codocencia. Luego, esto ya, algunos misionarios han visto ahí un filón para ser atractivos y destacarse con respecto a otros centros. Entonces, hemos encontrado también, pues, este artículo que narra, pues, bueno, cómo una serie de docentes se ponen en marcha para hacer la práctica de codocencia, pero al final falta lo que falta siempre en educación, que es inversión, que es dinero y que es apoyo de las instituciones. Esto es lo que de verdad a veces va por detrás y nos piden que innovemos y nos piden que hagamos muchas cosas, pero no va a la par todo como debería, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que vamos a encontrar. Entonces, vamos a seguir y lo primero que vamos a hacer es ver, pues, eso, qué es la codocencia, ¿no? Porque la codocencia muchas veces entendemos mal lo que es. No es simplemente estar dos personas juntas o compartir una guía didáctica o en primaria, por ejemplo, que se da mucho el caso de los tutores que dan clase al mismo grupo, que comparten, obviamente, los contenidos del nivel, pero luego cada uno da su clase, cada uno hace sus controles como quiere o cada uno... Y cada uno es guía y tutor de su grupo, aunque luego hagan reuniones, se pongan en común, pero eso de por sí no es codocencia en sí mismo, ¿no? Vamos a intentar definir exactamente qué es codocencia para a partir de ahí intentar construir ideas o proyectos basados en esto y cuáles serían las ventajas. Entonces, yo lo que quiero que hagamos primero es una reflexión a priori de cuáles serían las ventajas que vosotros creéis que tendría aplicar en vuestros centros este modelo educativo, ¿no? Que consistiría en que dos profesores compartan el diseño, la planificación, la impartición y la evaluación de asignaturas. Es decir, no vale lo uno sin lo otro, tiene que ser todo, tiene que ir todo en un pack. Y luego vamos a ver los tipos y los modelos, pero primero así a priori ir entrando en la aplicación. ¿Veis que arriba también tenéis el enlace si no os ha funcionado el código? Ir entrando, deberíais aparecer ya ahí en el número de participantes, fenomenal. Y vais poniendo lo que os parezca ventaja o dificultad, cosas que a priori os parezcan que van a ser complicadas de llevar a cabo en vuestros centros, en vuestra etapa, en vuestra asignatura. Vamos a ver qué vais pensando. Control, enriquecimiento profesional, formación, ¿por dónde empezar? Muy bien. Exacto. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a intentar un poco ver. Bueno, a priori veo que veis más ventajas que inconvenientes. Luego, eso quiere decir que lo veis como una opción. Bueno, os animo a pensar también cosas exactamente, distintiva, diferencia de criterios. Vamos a ver qué más cositas salen por ahí. Tiempo, efectivamente. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a ir comentando. ¿Veis vosotros mismos? Habéis destacado aspectos súper importantes que ofrece la codocencia. Yo destacaría de todas las que habéis comentado, muy importante, muy importante el enriquecimiento profesional. Para mí, la experiencia de compartir el aula con colegas a mí me ha hecho mucho más humilde, mucho más consciente de lo que puedo aprender de otras personas, mucho más consciente de que la perspectiva de uno a veces es demasiado unidireccional y cuando tienes la oportunidad de compartir y ver cómo otro lo dice, lo hace, lo coloca, lo mueve, te das cuenta de que hay muchas maneras de ver la vida y de hacer las cosas y que todas, casi siempre, llevan a buen puerto. Y esto es una de las cosas que a mí me ha gustado más de la experiencia, lo que a mí me ha aportado personalmente como profesional de la docencia. Yo he aprendido de mis colegas muchísimo. Luego, otra ventaja grandísima que habéis destacado vosotros también es la atención personalizada. Marisa hablaba ayer de la atención a la diversidad. Ahora tenemos programas que incluyen una lengua extranjera para aprender contenido. Esto hace que el aprendizaje tenga un nivel de dificultad y una demanda cognitiva y lingüística altísimo. Por tanto, en el aula es muy importante que haya los apoyos necesarios a la hora de poder responder a las demandas y a los estilos de aprendizaje. Ya no hablo solo de alumnos con necesidades educativas especiales. No, yo me refiero al alumnado general, porque en el alumnado general encontramos una gran variedad de aprendices. Y normalmente no tenemos los recursos para atender a esos estilos de aprendizaje, pero la codocencia nos permite ajustarnos muchísimo más a la experiencia personal. De hecho, os voy a contar con relación, ahora cuando vayamos ahí, bueno, os lo introduzco ya. Nosotros cuando empezamos el primer año a hacer la codocencia, pasamos un cuestionario, un estudio pre-test, post-test, para medir la experiencia y el conocimiento de los alumnos en tres dimensiones con relación a la codocencia. La primera dimensión era si aprendían principios del modelo de codocencia, puesto que formamos a formadores, a futuros formadores. El segundo bloque de preguntas del cuestionario lo que medía era su experiencia con la codocencia. Si creían que aprendían mejor o aprendían peor o que no aprendían o lo que fuese. Y por último, la capacidad de transferencia que tenía el aprender con la codocencia de cara a futuras prácticas que ellos pudieran hacer. Pues de esas tres dimensiones del cuestionario, la que dio diferencias estadísticamente significativas, es decir, entre la primera medida y la segunda medida, fue la experiencia de aprendizaje. Esa fue la más importante, que fue la que nos sorprendió, porque pensábamos que lo que haría sería que aprenderían cosas de codocencia o que luego lo aplicarían al TCG, a las prácticas. Pues no, ahí había quien lo hacía, había quien no lo hacía, pero lo que sí sintieron todos y de forma generalizable fue decir que aprendían mejor. Y a partir de ahí fue cuando decidimos continuar con el proyecto y hasta ahora, porque obtuvimos esos resultados tan positivos. Y la mayoría de las respuestas cualitativas, que no eran ya el estudio en sí cuantitativo, aludían a esa atención personalizada, tal cual la habéis puesto vosotros. Es decir, el alumno se siente mejor atendido dentro del aula, al compartir con dos. Y bueno, pues de las ventajas podríamos destacar esas. De las dificultades, pues obviamente la formación es siempre una gran dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que formarnos fuera de nuestro tiempo laboral. Este es el primer hándicap. Tenemos que buscar el tiempo de formarnos fuera de nuestro horario. Además, que haya una formación adecuada, que se ajuste a lo que realmente nosotros necesitamos. Cada uno tendrá su etapa, su contexto rural, urbano, lo que sea. Y cada uno tiene unas necesidades específicas. Esa formación es muy importante y no siempre es fácil de encontrar. Y todo lo demás que habéis dicho, coordinación, tiempo, necesidad de buena... ¿Veis que habéis repetido mucho coordinación? Efectivamente, esa es la clave de una buena práctica de conciencia. La planificación, la organización como base del trabajo de todo lo demás. Así que vamos a echarle un vistazo. Aquí os he destacado yo las grandes ventajas que nosotros hemos detectado. Objetivamente, desarrolla la competencia colaborativa de los alumnos. Esto es una competencia clave, por tanto, sería un modelo ajustado al modelo educativo que ahora tenemos con la nueva ley. Además, mejora la calidad de la enseñanza y el crecimiento profesional. Esto lo habéis dicho vosotros. Es una manera de innovar que nos permite aprender in situ de otros compañeros. No tenemos que ir a formarnos porque muchos de nosotros sabemos cosas que otros no saben. Si compartes el aula y ves cómo lo van haciendo, tú te enriqueces de una manera increíble. Luego, la formación inicial para profesores noveles. Todos tenemos en el centro los que seáis de equipos directivos. No sé si hay aquí. ¿Hay gente de equipos directivos? ¿No hay nadie que pertenezca a un equipo directivo? Pues a veces os encontráis con el inconveniente de que llega alguien nuevo que no tiene mucha experiencia. Pues si se tiene alguna innovación relacionada con la docencia, es ideal para que alguien se inicie en una docencia de una forma rica, creativa, relajada, que no sea ese estrés que tenemos todas las primeras veces que entramos al aula. La verdad, pues es maravilloso. Sería una solución muy buena y que resuelve muy bien muchos problemas que a veces surgen de esa falta de experiencia que luego vamos todos adquiriendo, pero que se tarda, se tarda en adquirir. Y bueno, pues la enseñanza centrada en el alumno, todo lo demás tiene que ver con la atención a la diversidad. Es decir, el haber dos personas atendiendo a un grupo de alumnos. Y fijaros lo que os digo, independientemente del tamaño, porque a veces pensamos, ¿no? Bueno, es que dependerá del tamaño. No, al haber dos personas, inmediatamente la dinámica del aula cambia completamente. Y esto hace que las personas tengan la capacidad de poder, por un lado, atender preguntas en un momento en que, en el momento en que estás tú solo, eso sería imposible, sería inviable porque uno no tiene la capacidad de hacer dos o tres cosas a la vez. Entonces, una vez que hay dos personas en el aula, aunque haya en la universidad, sabéis que los grupos no son pequeños, ¿no? Entonces, todo lo que yo os cuento es en gran grupo. Así que, si en gran grupo se da bien, imaginaos lo bien que se daría con grupos un poco más reducidos o sin temor a veces juntar grupos y que sean mayores. Tenemos miedo al comportamiento disruptivo, tenemos miedo... Pero esos comportamientos surgen en el aula por la falta de atención personal. Porque el alumno no engancha con lo que aprende. Porque no tienen esa... no reciben... la instrucción que reciben no se ajusta a la manera en que ellos aprenden y no enganchan. Y claro, son jóvenes, se aburren, desconectan y tienen un límite de aguantar. Y cuando ya no aguantan, pues ya tienen comportamientos disruptivos. Esto pasa en primaria, en secundaria, hasta en las escuelas oficiales de idiomas, creo yo que pasa. Que hay de todas las edades. Entonces, bueno, pues son grandísimas ventajas que yo creo que merecen la pena el apostar por esta manera de enseñar. Inconvenientes, pues tiene bastantes, la verdad, tiene bastantes. Y el primero de todos es que hay muchas creencias acerca de la co-decencia que no son ciertas. Es decir, la co-decencia es una manera muy estructurada y muy planificada de trabajar. Y de hecho es muy exigente al principio porque te exige planificar todo prácticamente con tu compañero para evitar muchas de las cosas que han salido en las desventajas. Algunas no las habéis incluido, pero fijaros en las cosas que he destacado yo. El protagonismo. Los docentes somos por naturaleza bastante egocéntricos. Nos gusta tener la atención del alumno y cuando se hace co-decencia hay que ser muy humilde. A veces resulta que el que está enganchando con el grupo es el compañero y el que está liderando la dinámica y las sinergias que ocurren en el aula es el compañero y tú estás a otra cosa y hay que aguantarse con esa otra cosa. Aunque no sea, a ti te gustaría, tú lo ves, y te gustaría ser esa persona, ¿no? Pero pues a eso me refería. Hay que aprender un poco a compartir, ¿no? Y a tener esos momentos en el aula de poder observar. Esta es otra gran ventaja que antes no ha salido. Esa capacidad de observar lo que ocurre en el aula nos la perdemos cuando somos nosotros los únicos que nos enfrentamos a esas caritas, ¿no? Que están ahí esperando a ver qué hacemos. Cuando tú no eres el centro de atención, tienes una capacidad de análisis, de observación, de registro, para la evaluación tan famosa, esta evaluación formativa que nunca sabemos cómo llevar a cabo, que estamos con las rúbricas y con los checklist un poco ahí liados, que no. Pues esta es una fórmula fabulosa para poder llevar a cabo evaluación formativa de calidad. Basada en una observación controlada, estructurada, basada en herramientas que van a evaluar lo que se va a observar, etc. Obviamente, el apoyo administrativo es fundamental. Es decir, que a lo mejor al principio os podéis animar en prácticas concretas de vuestro centro, ¿no? Pero si de verdad queréis ser como el centro que salía ahí, que es un centro que se vende como con docencia, pues en la escuela pública habría que buscar apoyos, habría que buscar la manera de arbitrar. Porque esta es una de las grandes reflexiones que hago yo siempre desde la innovación, ¿no? Decimos mucho la necesidad de innovar. Acabamos de cambiar de ley educativa. Nos han mandado ahora un nuevo currículum, por ejemplo, de primaria. Ha salido publicado ayer o anteayer. Y claro, ahora, de repente, bueno, otra vez un enfoque competencial, que no es nada nuevo, por cierto, es un poco más de lo mismo. Pero bueno, hay ahí un enfoque de intentar llevarlo a la práctica de una manera más realista. Pero van por detrás. Es decir, yo creo que a veces los docentes tendrían más capacidad de avanzar si hubiese más apoyos desde la administración, si nos lo pusieran un poquito más fácil, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte que la Universidad de Comillas ha apostado por esta experiencia y hemos tenido la suerte que nos ha ido bien hasta ahora. Igual en el momento en que no nos vaya bien, pues nos cortan el grifo y se acabó la codocencia. Y bueno, pues también es muy importante ver el aspecto negativo del impacto que puede tener en los alumnos el hecho de no estar acostumbrados a compartir el aula con dos docentes y de repente repartir los cariños. Esto es como lo de a quién quiero más, a papá o a mamá. No, pues esto pasa. Y eso también hay que aguantarse porque, claro, tú estás viendo en el momento cómo va repartido ese afecto, ese cariño y hay que ir trabajándolo por un lado, por otro. Y bueno, pues hay que limarlo y hay que enseñar a los alumnos a comportarse en un aula donde hay codocencia y a experimentar la experiencia con naturalidad y de una forma plena y satisfactoria para todos, que es lo que se trata de aprender más y aprender mejor. Y por último, os destaco ahí yo el proceso de evaluación, porque lo vamos a ver después, pero es que la evaluación es el motor de todo. Entonces, si vamos a innovar en algo, lo que hay que tener siempre a priori en cuenta es ese modelo de evaluación y sobre todo, sobre todo, de cara a la secundaria, cuando tenemos luego los bachilleratos, la EBAU y todo lo que eso conlleva para la perspectiva del desarrollo curricular y académico de los alumnos. Pues lo tocaremos después, pero yo lo quería adelantar ahí. Entonces, vamos a ver primero los tipos de codocencia, a ver qué os parecen los tipos, si vosotros pensabais que existían todas estas maneras. Mirad, existen estos tipos, en principio, la única diferencia entre el modelo que pone alterna y los demás es que en el modelo de estaciones no tiene por qué darse necesariamente en el mismo momento la presencia de los dos docentes. Sin embargo, en todos los demás modelos ocurre igual. Y diréis, pues el grupo paralelo, bueno, pues el grupo paralelo es simplemente que nos dividimos en dos, ¿vale? Lo dividimos en dos puntualmente, esto lo hacemos nosotros mucho para de repente hacer una tarea, una tarea en concreto. Y dividimos la tarea, dividimos dos grupos, podemos dividir los grupos para atender a estilos de aprendizaje, para atender niveles cognitivos, para atender esto que a veces nos da miedo hacer por la segregación, porque a mí me han puesto en el grupo, pero si esto lo hacemos con distintas tareas de forma regular y con distintos grupos, no siempre los mismos, de una forma y de otra, pues al final los niños, los chavales lo experimentan de una forma muy normal y muy bien, porque además se sienten mejor, aprenden mejor y ellos lo valoran positivamente. Pues aquí vemos, este es el que nosotros hacemos, ambos en la clase, en inglés, porque esto, la mayoría de la fundamentación teórica de la codocencia viene de Estados Unidos, a este modelo lo llaman team teaching y este es el que hacemos nosotros. También existe el que hace uno lidera y uno apoya. En realidad, una vez que decides hacer codocencia, al final acabas haciendo todos los modelos, todos, nosotros hemos hecho todos, porque te das cuenta que cada uno te vale para momentos distintos, te das cuenta que cada uno tiene sus ventajas o sus inconvenientes, entonces vas viendo y vas ajustando y tú mismo te vas creando una experiencia, y un rodaje que te ayuda a elegir mejor cada modelo. Algunos de estos modelos, algunos diréis, pues eso lo he hecho yo, pues efectivamente, a veces hemos hecho codocencia, pero no es realmente codocencia si eso no ha sido el fruto de una planificación, un desarrollo curricular y una evaluación de algo. ¿Me explico? Es decir, puntualmente trabajar con grupos o apoyar a un compañero en el aula no es hacer codocencia, a eso no nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al hecho de que estemos impartiendo una asignatura y dividamos al grupo de alumnos en dos grupos y trabajemos en pequeño grupo los dos codocentes. O, por ejemplo, en la enseñanza alternativa. Esto se da mucho en primaria o en secundaria con los equipos de pedagogía terapéutica, los logopedas que visitan el aula, ¿verdad? En eso estamos acostumbrados, nos visitan al aula, trabajan con el chaval ahí en el aula o con la chica y entonces van adquiriendo un aprendizaje ajustado a sus necesidades dentro del gran grupo. Hay muchos terapeutas y psicólogos que lo prefieren así. Ellos estarían más cercanos a hacer codocencia. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen en cuenta toda la planificación curricular, tienen en cuenta todo lo que es la evaluación de esa asignatura en la que ellos están apoyando. Lo único que faltaría sería que de verdad nos coordináramos con ellos y que eso tuviera una frecuencia y una regularidad suficiente para tener el impacto que todos deseamos. Y bueno, estos serían los tipos. Así que ahora lo que yo os propongo es que entréis de nuevo y me digáis, ¿cuáles de estas cinco opciones creéis que sí son codocencia o no son codocencia? Vamos a ver si tenemos claro lo que es la codocencia. A ver hasta qué punto nos queda... A ver hasta qué punto nos queda... ¿Cuándo os estáis pensando? ¿Cuándo os estáis pensando? ¿Cuándo os estáis pensando? ¿Estáis ahí debatiendo? Me gusta. Claro, porque es difícil a veces, ¿verdad? Nos ponemos a ver el matiz, qué implica o qué no implica. Bueno, vamos a ir viendo. Mientras los que faltan por votar se deciden, en principio el modelo número uno no sería co-docencia. No sería co-docencia y este es uno de las grandes falsas creencias que hay alrededor de la co-docencia. Por ejemplo, en primaria se da mucho esto. Un profesor y otro profesor dan la misma asignatura, no la misma, todas las mismas asignaturas, a dos grupos en los mismos horarios, ¿verdad? Y son grupos paralelos. Habéis visto la palabra paralelo y habéis pensado, pues esto será co-docencia, pero eso no es co-docencia, porque realmente ahí no hay un trabajo conjunto, de evaluación conjunta, de consensuar todo lo que se hace con respecto a esos distintos grupos de alumnos. Entonces, eso no sería co-docencia. La otra persona y yo planificamos la misma guía docente. Esto se da mucho en la universidad. Los profesores tienen que compartir una guía docente, pero esto no significa que hacemos co-docencia. La guía nos marca lo que tenemos que hacer como contenido, evaluación, etcétera, de la asignatura. Pero eso no es hacer co-docencia, porque faltaría la parte de impartir eso de manera coordinada, planificada y conjunta. Entonces, eso tampoco sería co-docencia. Los tres siguientes modelos sí que lo son. ¿Por qué? Porque en el modelo 3, el otro profesor y yo compartimos dos grupos, cada uno da un bloque de contenidos. Aquí ya hay una interacción en esos contenidos. Yo doy una parte, tú das otra parte, todos manejamos el mismo grupo y eso puede venir dado por la competencia, por el tipo de tarea. Hay gente que puede dar la teoría y otro hacer la práctica. Hay gente que es especialista en secundaria, por ejemplo. Pero podéis ser especialistas si hacéis un enfoque multidisciplinar de distintas áreas. Hay ejemplos muy bonitos en la Comunidad de Madrid de algún instituto que ha impartido con co-docencia haciendo un enfoque multidisciplinar en el que distintos docentes van entrando en el aula desde su área, abordan tareas que son comunes a todos, que diseñan conjuntamente y que van desarrollando en función de su campo de conocimiento. Eso sí sería co-docencia. El otro profesor da la teoría, esto ya lo hemos dicho, y la profesora y yo planificamos, evaluamos para los dos grupos. Es decir, tiene que haber de verdad una interacción con el grupo, con el contenido, con la planificación y con la evaluación para que se pueda denominar co-docencia como tal. Y ahora, ¿cuál creéis vosotros que de los que hemos visto antes podríais implementar en vuestros centros de trabajo, en vuestros centros educativos? ¿Cuáles de esos modelos creéis vosotros que os servirían? Los dos llevan la clase en paralelo. Este sería el Team Teaching. Uno da la clase, el otro apoya. Este también es muy interesante. El apoyo en grupos. La enseñanza alterna. Bueno, pues, la que más popular parece que es, es un profesor lleva la clase y el otro apoya. Entendiendo con esto, pues, un poco lo que decíamos al principio, favorecer esa atención a la diversidad, que eso es fundamental. Como os decía, nosotros empezamos por la primera, por los dos profesores llevan la clase en paralelo. Perdón, ¿dónde están? Los dos están juntos en el aula, perdón. Sí, llevan la clase en paralelo. Es que en paralelo a veces tiene el matiz aquí. Station Teaching, grupos paralelos. No debería estar ahí en paralelo, pero bueno. ¿Puedes explicar enseñanza alterna? Sí, enseñanza alterna es lo que, en primaria, por ejemplo, es lo que os explicaba de los equipos de apoyo de logopeda o los terapeutas que entran al aula. Por ejemplo, tenemos un niño síndrome Down y entonces entra el terapeuta, trabaja con el niño con nosotros y trabaja el mismo contenido curricular. La actividad que nosotros estamos haciendo se involucra en la evaluación de ese alumno. Es decir, eso es una práctica de codocencia. En otros ámbitos, por ejemplo, en la universidad no existe este apoyo. Entonces, por eso aparece como modelo de codocencia, porque no es viable si no se fuerza, si no se crea a partir de una innovación. Entonces, para nosotros eso fue un descubrimiento, poder tener, de repente, estás impartiendo una asignatura y sabes que hay un grupo de alumnos que desde el principio van a tener una dificultad grande porque tienen carencias, porque no van bien y si no tienes ese apoyo, no lo vas a poder resolver. Entonces, puedes jugar con este modelo de vez en cuando. Uno de los dos se puede quedar con el gran grupo que ya esté estructurado y apoyar a ese grupo de alumnos fenomenal. Es una manera muy interesante. Y bueno, pues veo que lo más popular es un profesor lleva la clase y el otro apoyo. Esto es lo más fácil porque esto es lo que más se ajusta a lo que sabemos hacer. Sabemos dar clases, esto lo podemos alternar. Unas veces yo doy la clase y otras veces yo apoyo y de esa manera los dos participamos igualmente. Es una manera muy bonita de empezar y bastante equilibrada. Yo creo que es una buena manera. Nosotros nos aventuramos muchísimo al hacerlo el team teaching. Ya os digo, porque ahí puede haber un choque de muchas cosas. Que conviene mejor empezar con modelos así. Mucho más graduales y mucho más parecidos a lo que estamos haciendo de partida. Y de ahí ir avanzando. Así que bueno, vamos a seguir entonces. Un modelo de buenas prácticas de codocencia tendría estos cuatro pasos. La planificación, decidir cómo nos vamos a comunicar, que esto es fundamental porque la comunicación en la codocencia ocurre a muchísimos niveles. No solamente en el aula, ocurre durante muchos momentos y a muchos niveles. cómo se va a llevar a cabo la interacción de todo tipo, oral, escrita y cómo vamos a evaluar. Estos cuatro ámbitos son fundamentales. Si os descargáis la guía docente, ahí vais a encontrar el recorrido de cómo planificar y cómo empezar con esa serie de pasos. Sobre la planificación, pues cada uno, y esto lo sabemos todos, aunque impartamos la misma asignatura, tenemos nuestra propia técnica, nuestra propia metodología, nuestra selección de actividades, que por alguna razón a nosotros nos parece que son las mejores. ¿Verdad? Por eso las hemos elegido. Pues eso es lo primero que hay que consensuar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué metodología vamos a seguir? Aquí hay que ceder siempre. Al compañero le puede gustar una metodología de un estilo y a ti de otro. Bueno, pues se debate, se discute y se ajusta a lo que se pueda y cada uno pueda aceptar, ¿no? Porque todo tiene unos límites. Los contenidos, los objetivos, esto, como en el caso de los colegios en los institutos, os viene dado oficialmente, aquí hay poco que negociar. Esto es lo que es y no tiene más. En cuanto a la comunicación y a la interacción, como os decía, os he traído aquí ejemplos, mirad, la comunicación en el aula de codocencia se puede dar entre profesores, entre alumnos y profesores, entre alumnos y alumnos, entre profesores y, por ejemplo, auxiliares de conversación y entre alumnos y auxiliares de conversación. Todos esos momentos de comunicación tan ricos y tan variados hay que controlarlos y hay que planificarlos. Es decir, no se pueden dejar las cosas al azar porque si se deja al azar muchas veces nos vamos a encontrar en un jardín bastante frondoso. Hay que controlar, por ejemplo, cómo vamos a comunicar a los detalles. Luego lo vamos a ver, pero si vamos a escribir a los alumnos o vamos a hablar a los alumnos y vamos a hablar en plural, ¿verdad? Porque somos dos. Si se va a hablar de una actividad que se ha diseñado yo no me la he inventado, es de los dos, ¿verdad? O sea, hay una serie de aspectos de la comunicación que hay que tener en cuenta, que no basta con simplemente decir bueno, pues ahora yo doy la clase y tú apoyas y al revés. No, porque luego habrá procesos en el aula durante ese momento que hay que resolver. ¿Y cómo se cede la palabra al compañero? ¿Cómo se escucha? A veces pasa que nos podemos equivocar y el compañero se ha dado cuenta que has cometido un error. ¿Cómo te puede avisar a ti de ese error? Que eso es buenísimo porque así lo resuelves en el aula y no tienes luego que ir resolviendo problemas que has causado. Entonces, bueno, estos aspectos son importantísimos. Luego, la transparencia. Como os decía, yo, para mí, lo que más me ha enseñado la docencia es ser humilde. Es decir, el de verdad compartir y el de verdad decir bueno, pues esto se hace entre todos y se lleva a cabo entre todos y no vale que uno es el mejor porque lo hace esto mejor y el otro peor porque lo hace mejor. Pues mira, cada cual luego tendrá sus fans, obviamente, esto no lo podemos controlar porque la personalidad sí que es algo que eso cada uno tiene la suya, ¿no? Pero debemos procurar siempre pues que sea verdaderamente algo en equipo y algo que se transmite en equipo. Se crea en equipo y se transmite en equipo. Luego, hay que estar siempre un poco pues eso, aprendiendo a desvincularnos de esa docencia unidireccional que decíamos al principio, ¿no? De yo y he hecho y he creado y esta primera persona tan potente. Y ayuda, por ejemplo, crear repositorios en línea. Esto es un ejemplo de primaria, ¿no? Cuando empezamos a hacer codocencia en primaria, en una experiencia en primaria, pues creamos en un drive simplemente todo el equipo empezó a hacer carpetas, ¿vale? Con todos los recursos, la organización de todo tipo, de excursiones, tablas para las matemáticas y la lengua, los alumnos, la organización, las reuniones de parque, todo estaba absolutamente compartido, organizado y llevado a cabo mediante una planificación previa que luego se iba enriqueciendo a medida que lo íbamos poniendo en la práctica. Estos son otros ejemplos de comunicación interactiva. Por ejemplo, en el curso CLIN donde nosotros hacemos la codocencia, veis que esa soy yo en la foto, estoy diciéndole al compañero en nuestro calendario que hemos creado cuando yo he hecho el station, qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha salido bien, qué cosas tiene el que tener en cuenta para la siguiente sesión a la que él va a entrar, es decir, a este tipo de comunicación y de interacción me refería, ¿no? No basta con el momento del aula, luego quedan cosas siempre que resolver y eso tiene que estar todo fácil, accesible y que no nos desgaste en tiempo y en esfuerzo, ¿no? porque si no nos quedamos en el intento y no llegamos a la mitad. Pues otra manera, pues con códigos de color, por bloques, o sea, como hemos hecho, como os he dicho, todos los modelos, pues podría traer de todo tipo. Y luego, muy importante, acordar, acordar qué reuniones se van a tener porque muchas veces hay gente que es muy tolerante cuando se crean grupos de WhatsApp y en cualquier momento te están mandando un mensaje, te están diciendo cosas y esto puede generar unas sinergias negativas en el grupo y puede molestar. Hay personas que llegan a casa y no les gusta tener nada que ver con el colegio ni con la docencia ni con nada. Entonces, hay que hacer una planificación muy exhaustiva de los momentos del cómo se va a llevar a cabo todo el procedimiento de impartición de la asignatura que sea. Y como os decía, importante el hablar en plural, el tener claro que la autoría de los materiales que se ofrecen, que todo lo que se hace es común, es compartido. El que las firmas, por ejemplo, en la universidad nos comunicamos por escrito mediante correos con los alumnos. El no firmar yo. A mí me escribe un alumno, yo pongo en copia a mi compañero y yo contesto con nombre de los dos. De esta manera, se involucra el compañero en saber cuál ha sido la demanda del alumno. Hay alumnos que por naturaleza escriben directamente a los dos, pero si no fuera el caso hay que tener cuidado para que el compañero no quede excluido de esa dinámica, de ese problema. Y eso, transmitir confianza y transmitir transparencia, que esto pues cuesta trabajo al principio porque hay que rodarse, hay que conocer al otro. Entonces yo sí que os recomendaría que no hagáis con docencia con una persona con la que no os sintáis ya cómodos de partida. Es decir, hay que entrar al aula, ya es bastante difícil de por sí. Entonces no nos expongamos mucho con el enemigo, ¿no? Tiene que ser gente con la que tengas pues cierta simpatía por lo menos, ¿no? Que simpatía es una palabra muy bonita. Entonces, bueno, vamos a ver entonces en qué grado estáis vosotros de acuerdo. O sea, qué grado pensáis que esta serie de aspectos de la docencia que hemos ido comentando son importantes y hasta qué punto es fundamental estar muy de acuerdo. Es decir, el margen de libertad que tendríamos que sería lo más importante a acordar para vosotros. ¿Qué creéis que es primordial? Que si eso no está bien acordado eso haría que la experiencia de tu docencia fracasara. Vamos a ver qué pensáis. Gracias. Por ahora las metodologías creéis que son muy importantes las herramientas que se usan en el aula la asistencia a la participación Los criterios de evaluación desde aquí veo un punto ¿qué es lo que significa ese punto que veo yo? ¿Lo veis vosotros bien? ¿Veis un punto también? ¿Cómo veo? No se ve el número, ¿verdad? 4,9 4,9 O sea, que eso es claro Es eso, ¿eh? Ese es el top Los criterios de evaluación es decir, la evaluación es el motor de todo En educación la evaluación es lo que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier cosa porque es lo que luego va a determinar todo lo demás ¿Vale? Entonces, en eso es lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo Después, obviamente todo lo que sea metodología porque es la manera en la que vamos a transmitir ¿no? El conocimiento y es en la que vamos a tener que ceder aprender compartir y repartir roles ¿no? Y ahí tendremos que aprender mucho también antes de empezar a rodar es decir, que esto hay que proponérselo digamos que con una fase preparatoria y luego ya llevarlo a la práctica no directamente sobre la marcha y a ver qué pasa Y bueno todo lo demás ¿vale? Por ejemplo excepciones individuales esto entendido bien es también importantísimo porque podemos causar agravios comparativos podemos hacer de poli bueno poli malo ¿verdad? Y esto sería a priori algo súper contraproducente ¿no? Porque lo que se trata es de dar una imagen de unidad de transparencia y de igualdad el tema de la evaluación es uno de los miedos más potentes que tienen los alumnos que experimentan la codocencia porque el alumno y en nuestro sistema educativo en concreto está muy acostumbrado a buscar el enfoque del profesor que le ha tocado este año y a ver cómo puedo yo satisfacer a este profesor y conseguir la máxima nota con este profesor pero ahora resulta que tengo dos y ahora ¿a cuál le voy a gustar más y cómo le gusto a los dos y esto me va a parecer imposible ¿no? pues esto también es un tema que hay que trabajarlo y ellos también tienen su parte de aprendizaje y ahí tenemos nosotros que darles ese modelo de equilibrio de justicia porque la evaluación tiene que ser justa y ellos la tienen que percibir como justa por tanto estoy totalmente de acuerdo con vosotros y esto de hecho es lo primero que nosotros siempre hemos acordado en cualquier asignatura que hemos arrancado con el tema de la conocencia y bueno pues efectivamente todo lo demás ya pues cada uno puede estar más de acuerdo o menos pero vamos a pasar a las cosas ya importantes que son cuando hay dos en el aula hay que tener muy claro cómo interactuamos entre uno y otro ¿no? o sea si yo quiero intervenir porque ¿por qué no? a mí me puede apetecer decir algo ¿no? no me puedo contener ¿no? cómo hago esto para no molestar al compañero para no hacerle sentir que le estoy invadiendo en su terreno o para no dejarle mal porque a veces puede parecer que él no lo ha explicado bien y yo estoy queriendo decirlo de otra manera mejor y encima a mí me van a entender porque yo lo digo de otra manera ¿no? esto hay que tener cuidado hay que reconocer lo que el otro hace mejor que tú esto es muy importante ser consciente de lo que yo hago mejor y de lo que el otro hace mejor y dejarse así estar porque eso es algo que va a ser obvio para los alumnos cuando estemos en frente de ellos ¿no? entonces no hay que pretender ser todos buenos en todo cada uno tendrá sus fortalezas y sus debilidades y luego pues bueno el respeto y todo lo demás y ya pasamos que se nos acaba el tiempo a la evaluación ¿no? como decíamos la evaluación es el motor de todo y el motor que nos va a llevar a la siguiente pregunta ¿no? ¿en qué grado estáis vosotros de acuerdo con estas afirmaciones sobre evaluación? ¿qué creéis vosotros que en codocencia tendríamos que tener en cuenta de qué significa la evaluación para nosotros? a ver qué es lo más importante para vosotros mi amiga Birgit y mi colega Birgit que fue con quien David nos conoció es una compañera del grado de traducción y ella es alemana y contaba ella siempre cuenta en esta parte de la presentación cuando le toca a ella o cuando hemos ido juntas a hablar de codocencia y ella siempre dice que ella aprendió muchísimo de su compañero a ser positiva en la evaluación a dar comentarios positivos se dio cuenta que ella siempre era muy negativa cuando evaluaba solo ponía el poco de atención en lo que el alumno debía corregir y ella vio que su compañero era todo lo contrario potenciaba mucho lo que hacían bien y apenas ponía atención en lo que entonces a ese tipo de experiencias a las que yo me refería cuando de verdad se hacen aprendizajes que son fundamentales porque nosotros no somos conscientes de eso hasta que lo vemos en ese momento junto con esa persona y dices anda pero si es que yo lo hago de esta otra manera y a lo mejor esto no es lo que yo quería hacer a mí me gusta así también o incorporo un poco de esto también en mi parte pues bueno vosotros pensáis que la evaluación individual es justo es injusto evaluar el trabajo en grupo esto es super popular porque lo hacemos mal es decir el trabajo en grupo como estamos solos y son grupos pues no podemos estar en todos los grupos ni hacer un seguimiento adecuado del trabajo en grupo esto es una utopía cuando queremos hacer trabajo en grupo y estamos solos es querer hacer algo imposible entonces si estamos dos vamos a poder hacerlo muchísimo mejor y sobre todo si lo evaluamos bien muchas veces yo hago rúbricas para el trabajo en grupo que lo que miden es la competencia de cada alumno para colaborar en el grupo no el trabajo que el grupo genera eso a mi me da igual a lo mejor no es ni el objetivo de aprendizaje lo que a mi me interesa es saber si están desarrollando esa capacidad de trabajar en un grupo entonces las categorías de evaluación de la rúbrica es contribuye escucha consensúa y ellos van aprendiendo a hacer este tipo de trabajo y de evaluación hay que dar oportunidades de mejoras y el alumno entrega un trabajo esto es muy importante aquí tenemos cada uno nuestra concepción hay gente que entiende que el momento de evaluar pues lo siento haberlo hecho bien hasta ese momento y hay quien es de la opción de oye hay que dar siempre una segunda oportunidad porque es ahí donde se va a producir ese aprendizaje entonces no sé de qué lado está cada uno aquí seguramente habrá 50-50 de cada bando pero todo esto es importantísimo consensuarlo y dejarlo acordado y muy clarificado es importante incluir la auto evaluación bueno en eso estamos todos de acuerdo hoy día es una parte además importante de la evaluación de nuestros currículos utilizar rúbricas esto ya es fácil de conseguir la objetividad claro esto esto nos parece imposible pero es que es a lo que tenemos que ir o sea la evaluación tiene que procurar ser objetiva y cuando estamos dos evaluando esa es una ventaja la evaluación se convierte en un proceso mucho más riguroso mucho más discutido mucho más elaborado y mucho más objetivo ¿por qué? y os pongo un ejemplo nosotros hacemos tareas que a lo mejor valen un 30% de la evaluación de la asignatura ¿no? y yo corrijo y pongo una nota y mi compañero corrige y pone otra nota y no son la misma nota ¿vale? entonces si estamos poniendo dos notas a un trabajo la nota resultante de eso siempre será más justa porque tendrá una visión más rica y tendrá un procedimiento evaluativo más riguroso entonces son ventajas que la codocencia aporta y que son para mi modo de entender fundamentales en educación y que nos beneficiamos todos de ellas es un proceso no es un producto en eso estamos todos de acuerdo y siempre que sea posible los trabajos deben ser corregidos por ambos profesores bueno esto podría ser lo ideal ¿no? pero tampoco tiene por qué ser la norma con todo porque una de las cosas que pasa con la codocencia es que en ese afán de quererlo compartir todo pues nos agobiamos tanto que al final ya no queremos ser codocentes entonces hay que tomárselo con calma que hay que decir a poquito a poco y venga esta tarea la vamos a corregir juntos para la demás generamos herramientas generamos ¿vale? todo lo que es lo que va por detrás de la evaluación y estando eso bien atado cada uno lo puede luego llevar a la práctica medianamente de forma razonable y ir viendo pues a veces nosotros nos repartimos una parte de la rúbrica la evalúa uno y otra parte la evalúa el otro otras veces miramos los dos y hacemos media otras veces depende ¿no? cada uno va vamos viendo según las tareas y todo lo demás bueno entonces en cuanto a la a la evaluación simplemente comentaros que hay que tener en cuenta como en cualquier contexto todos estos aspectos de la evaluación pero que en el caso de la de la co-evaluación pues tiene que estar todo eso consensuado y todo eso creado de forma conjunta para que de verdad sea con docencia y bueno pues con esto yo he terminado de compartir con vosotros hasta donde ha llegado nuestra experiencia y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa me podéis seguir en twitter yo solo subo cosas de investigación y de y de trabajo y si no me podéis escribir al correo que yo os puedo compartir estudios os puedo compartir guías didácticas no solo la nuestra hay otras guías muy bonitas en otros idiomas para quienes seáis de escuelas sociales de idiomas o de que os pueden ayudar a compartir con otros colegas pues experiencias de conocencia que yo os animo desde aquí a que les deis la vuelta e intentéis llevaros luego a vuestro terreno porque francamente a nosotros hasta ahora nos ha merecido muchísimo la pena pues muchísimas gracias y un placer aplausos aplausos aplausos